Y tenemos un canto que se titula El Cristo Muerto, ¿ya se lo aprendieron por ahí? Gloria al Señor, a ver si siento, si es cierto, quiero que cante juntamente conmigo y esto dice Aleluya, alábele que Él vive y reina, Él no está muerto Él vive nuestro corazón Gloria al Señor Jesús Ese Cristo que traes tú, mi amigo, en el pecho lo siento por fuera No podrá perdonar tus pecados, está muerto ni te oye siquiera Además tú lo traes clavado, todavía en una cruz de madera Es muy cierto que murió en la cruz, pero ya no se encuentra clavado Hoy se encuentra a la diestra de Dios, abogando por nuestros pecados Fue tan grande su amor para mí Por amarme Él fue crucificado Y le damos esas palmas bien fuerte al que vive Dice la palabra del Señor que una lanza le pasaron el costado Lo sepultaron, pero al tercer día resucitó Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Yo también lo cargaba en el cuero Y así me sentía muy contento Pero al fin desperté de ese sueño Me di cuenta que era un Cristo muerto Ahora sí ya encontré al que vive Y ya ese lo llevo por dentro Es por eso que te hablo hoy mi amigo De ese Cristo que hoy da la vida Que no sigas cerrando el camino Que no sigas la senda torcida Que no sigas como un peregrino Sin amor, sin Jesús y sin Dios Fuerte le damos esas palmas al Señor Jesús